Hola, bienvenidos a Kaylee's Escuela de Conducción. Siempre siguen nuestros consejos cuando conducción. Número uno. Siempre abrocha tu cinturón de seguridad. Número dos. Revisa tu retrovisor. Y Número tres. Ajusta tu asiento. Número cuatro. No conduzcas sin tu licencia. Hola, Pedro. Número cinco. No hablas sin tu movil. Número seis. Guarda dos manos en el volante. Número siete. Usa tu direccionales. Número ocho. Para a los altos. Número nueve. Llena el tanque. Número diez. Observa por otro camión. Número nueve. Número nueve. No excedas la velocidad maxima. Número nueve. 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 Número nueve.